Hola, buenas noches. Aquí estamos para ver cómo están las energías de los países. Hay muchas cosas pasando políticamente en Estados Unidos, Venezuela, etc. Pero vamos a empezar, ya sé que no hay nadie todavía. Vamos a empezar con un mantra. Voy a apuntarlo. No me quiere trabajar el spellcheck. Ahí vamos. Hola, Adriana, ¿cómo andas? Carlos. María. Buen día de ser feliz. Voy a empezar un momentico mientras que esperemos a que se agreguen más personas. Mira, ya empecé con lo de la nariz. Eso es cuando hay interferencia. Acuérdense que el portal y la apertura que siempre está ahí entre nosotros y la galaxia queda acá. ¿Ok? Realmente por acá. Y cuando voy a hacer cosas importantes, me empiezan a molestar por ahí y lo siento aquí. Muchos de ustedes que están trabados aquí, tienen sinusitis o siempre están así, tiene que ver con que aquí tienen montado un pulpo que no permite que la energía de ustedes, kundalini, suba y llegue al tercer ojo. Y acá. Ok. Hola, César, Nancy. Ok. Vamos a hacer el mantra que estoy recomendando a los horócopos de esta semana. que es, por favor Dios, ayúdame con mi intención de que mi alma sea feliz. No yo. Tenemos personalidad. De que mi alma, me lo pueden corregir ahora, ahí se lo voy a agradecer. O lo pongan, por favor Dios, ayúdanos con nuestra intención. Ayúdame con mi intención de que mi alma sea feliz. Vamos a hacerlo un raticón. Gracias. Adiós. ok los horóscopos de esta semana esto es sobre los países no me estoy desviando los horóscopos de esta semana están súper interesantes y súper positivos título tu cuerpo astral la fuerza de tu cuerpo astral tu fuerza cuando dicen que la fuerza te acompaña y están hablando de tu fuerza se está poniendo más fuerte ¿qué vas a hacer con esa energía? si tú te enganchaste en la energía de la era de oro que entraron después de los últimos dos eclipses tú puedes cambiar tu realidad total esta semana acuérdense que muchas personas dicen que soy súper negativo negativa estas son mis horóscopos esto es lo que a mí me dieron los delfines para darle a ustedes estamos entrando plena estamos plenamente en el nuevo ciclo en este momento la realidad se construye fácilmente si puedes mantener tu enfoque en lo que tú quieres el problema es que puede ser que tú no sepas lo que tú quieres y ese problema te está causando a que tú gastes tus energías en áreas donde tu alma realmente no le interesa el mantra este que acabamos de hacer por favor Dios ayúdeme con mi intención de que mi alma esté feliz te va a ayudar a enfocar en lo que tú verdaderamente quieres aunque tu personalidad no lo sepa para que esas nuevas fuerzas de tu cuerpo astral pueden darle energía a lo que tu alma necesita y de lo que tú quisieras si tú supieras si estuvieras conectada con las intenciones de tu alma que eres tú apúrate y conéctete con tu alma porque esto es una nueva era donde todo pasa rápidamente el tiempo está pasando y tus problemas se van a poner mucho más grandes o los cambios positivos positivos en tu vida van a ocurrir mucho más fácil y más rápido es tu enfoque en lo que tú quieres y literalmente irte de lo que no quieres soltar y irte que va a asegurar que te enganches en la ola de la era de oro para que salgas de la oscuridad que te puede ahogar mis horóscopos esta semana la semana pasada una muchacha me dijo ay que negativa eres yo doy lo que a mí me dan para ustedes y contrario a los médicos los políticos y los banqueros yo no decido si ustedes se van a morir del miedo si le entrego información negativa se lo entrego porque esa es mi obligación también es mi entrenamiento la información no se puede estar manipulando el fake news y todo eso no funciona y estas son las nuevas noticias de que estamos muy en muy bien estamos acercándonos a lo que en el budismo tántrico dice todos somos dioses bueno pero estamos más cerca si es que nos enfocamos en lo que queremos y si es que sabemos lo que queremos ok y ese mantra te va a llevar a eso ¿por qué traigo esto ahora? porque tengo los horóscopos por todas partes en mi social media porque esto necesita aplicar a lo que nosotros estamos haciendo como mantristas no nos podemos ahogar en la parte política porque nos ahogamos eso es negativo no conozco ninguna política positiva ok pero voy a empezar con una cosita quería empezar con los Estados Unidos y entonces tenía el mapa de la semana pasada no encontré un mapa limpio y entonces fui y lo imprimí y esto fue lo que me salió ok ¿qué es eso? este es un monje un Rinpoche que es el más poderoso que he conocido en mi vida que va a estar en México la Ciudad de México por dos meses ustedes que son mexicanos que ojalá que yo lo pudiera traer a Miami él fue el que estaba encargado de mandarla para Venezuela y yo había puesto una foto yo en mi vida aparte del Buda de la medicina yo en mi vida he puesto la foto de nadie como mi gurú como lo que fuera este señor sí porque este se lo ganó lo vi yo pero yo tenía el papel ahí para imprimir y no me di cuenta y puse el mapa para imprimir también y me salió de los dos ¿qué significa esto? no hay nada que es casualidad que a los Estados Unidos le hace falta la protección y la ayuda de este Rinpoche nada es una casualidad vamos a empezar con los Estados Unidos que en este momento está el presidente Trump dando su declaración del principio del año sobre el estado de la unión de los Estados Unidos ok acuérdense que nos reunimos para abrir el portal no ay por favor para cerrar el portal que se había abierto acabo de mover todo en mi oficina para estar más cómoda y lo cerramos esto es de hace dos semanas una semana no me acuerdo yo voy a mirar qué es lo que está pasando ahora mire qué interesante la cosa está mejor aquí algo está cosiendo esto this is good el portal este está cerrado ok aquí estamos teniendo un poco el problema y ustedes saben que están con terremotos de nuevo por San Francisco aquí hay un poquito de problema una tembladera aquí hay mucha rabia entre México y los Estados Unidos pero mucha rabia claro están hablando de la pared ok pero estamos divino comparado con lo que estábamos hace dos semanas en la biblia en la biblia dicen que no saben cuándo se va a acabar todo o sea tiempos finales pero en la biblia no podían poner cuándo se iba a acabar todo y mi impresora está haciendo así ok está de acuerdo porque nosotros decidimos las acciones de nosotros pero especialmente la rabia no 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 la depresión fíjate vuelve o sea lo que voy a decir es un fin importante la depresión no mata a nadie te tumba pero no te mata lo que sí mata es el exceso de fuego que es calentamiento global los aparatos electrónicos radiando fuego ok ahora me molesta aquí ahora se me olvidó a dónde iba yo tengo tendencia a ser negativa por eso es que puedo tirarme a trabajar con todo esto negativo porque estoy acostumbrada a la vibra pero esto es un momento en el cual yo tengo que soltar soltar mi tendencia a ser negativa soltar la parte mía canceriana que ve el vaso medio vacío en vez de medio lleno porque aquí estamos con una oportunidad increíble que se habló de cruzar una línea a una cosa bellísima esta semana así que vamos a hacerlo también con los países de ustedes por cierto estoy trabajando para llevar un grupo de mantristas pequeño y reunirnos con los mantristas que están en en Puerto Rico y estoy haciendo un pequeño video pero estoy un poquito trabada así que si quieren hacer unos mantras después lo que quieran porque eso va a ser el empezar de que las personas las compañías y los gobiernos den dinero para poder atender la parte emocional y espiritual de las personas después de los traumas los catástrofes como Marías que de un estrés postraumático y eso es lo que nosotros queremos atender ok vamos a empezar con Puerto Rico ok Puerto Rico sigue con la energía bonita interesante que nada más que se imprimió la mitad de la isla y la mitad que no se lo que no se imprimió es la parte por donde entró María ok esto es un espiral muy bueno a la era de oro y qué está pasando por acá me molesta la cabeza aquí no me siento nada bien mirando esto qué pasó esta parte de Puerto Rico es donde entró huracán María cuando fui ahí a distribuir la arena del mandala yo dije que el mar ahí estaba embrujado que ese mar era peligroso meterse ahí y me dijeron que ahí se hacían muchas cosas satánicas mucha brujería pero de la fea de la fuerte y ahora no me sale y por alguna razón no me está llegando lo que lo que veo son fuerzas astrales ay tengo que contarles eso negativos que no quieren esta esta este proceso de Puerto Rico por eso el mantra de Puerto Rico es por favor Dios ayúdenme con la intención de que la evolución de Puerto Rico sea protegido porque ya Puerto Rico el cambio que muchos nosotros podríamos hacer esta semana si nos enfocamos lo hizo Puerto Rico ya pero eso hay que protegerlo y aquí hay una batalla en la oscuridad tengo que contarles algo la astrología mía dice esta semana tu cuerpo astral que es tu espíritu esta semana logra mucho más fuerza ok cuando tú te mueres tu cuerpo físico tu espíritu sigue pero donde estaba tu espíritu cuando tu cuerpo físico estaba bien cuando tú ibas al colegio o te ibas a hacer ejercicio hacías la comida por la noche estaba ahí se supone junto contigo o sea junticos alineados esa parte tuya que siempre está por ahí ahora tiene más fuerza ahora mientras más menos alineada contigo y con tus intenciones es tu cuerpo astral tu espíritu peor va a ser tu vida ok y los espíritus he tenido dos encuentros en una semana de espíritus que están increíblemente agresivos y con un nivel de inteligencia increíble ahora no me acuerdo me están interfiriendo muchísimo ok no me acuerdo ninguno de los dos cuentos si me acuerdo de uno de ellos lo que pasa es que tengo que cambiar el cuento un poco para porque por la situación estaba mirando no voy a poder hacer el cuento porque no estoy lo suficientemente clara para poder cambiar el cuento para poder decírselo a ustedes sin que se den cuenta de lo que es o lo que fuera y eso no lo puedo hacer así que lo suelto vamos a empezar con Guatemala que nunca hemos mirado ok Guatemala tiene un proceso de sanación aquí que este es Guatemala City ok tiene un proceso el problema con Guatemala donde se me fue la palma roja el problema con Guatemala es que ha habido tantos problemas que hay un nivel de desconfianza total no puedo creer que perdí la pluma ok entonces en Guatemala hay un proceso de sanación demasiado desconfianza por toda la violencia que ha habido y todo el odio entonces ¿cuál sería el mantra para Guatemala? por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de volver a tener confianza en la humanidad si alguien puede escribir eso se los voy a agradecer o sea ya ahí hay un proceso de sanación que rico nunca hemos hecho Guatemala antes ok una mejoría y un problema pero ahí tiene que haber pasado algo en Puerto Rico vamos con Costa Rica Costa Rica está muy bien ok Costa Rica está muy bien tiene la energía de 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 Puerto Rico hola ok ok Costa Rica muy bien mira cuando yo hago estas cosas que yo veo un cambio tan grande yo me asusto y digo mira voy a decir que tengo dolor de cabeza y me voy a acostar porque mañana me dicen que en Costa Rica anoche mataron a todo el mundo eso no va a estar muy bien pero tengo que darle a ustedes lo que yo recibo esa es mi obligación no es protegerme de mi reputación o lo que fuera y se dijo que al final una gente le iba a ir muy bien y otra gente muy re mal y que todos estamos encaminados a lo que es la ciudad de oro la era de oro entonces tan loca no estoy así que voy a seguir y apunten los mantras por favor después me los devuelven por email o algo creo que Adriana ok Adriana si ella lo puede apuntar sería divina Nicaragua Nicaragua no está bien Nicaragua tiene muchos hechizos yo no yo no leo las noticias precisamente porque mi entrenamiento es no tener información sobre algo para poder psíquicamente saber que cuando saco información es psíquico no es que estoy atando cabito lo que oí en el periódico muchos hechizos creo que yo creo que en Nicaragua descubrieron oro y no sé si eso ha causado que personas que están quieren dinero empiezan a manipular más a las personas y a matar y a crear guerras para que se debilite provincias completas para poder entrar para poder sacar oro y yo no sé puede ser que sea petróleo que es como oro no lo sé pero Nicaragua necesita ayuda y el mantra sería por favor Dios ayúdenos con nuestra intención de protegernos del ventajismo ventajismo de protegernos del ventajismo Nicaragua esto es un cambio yo también se divide el mundo Florida yo no sé por qué estoy recibiendo la palabra protestas no tengo idea Florida también wow no me esperes eso eso se encuentra del reloj que es una purificación es color azul y veo mucha gente haciéndose ay qué bruto hemos sido qué bruto hemos sido ustedes no se han dado cuenta de muchas cosas en estos meses últimamente donde ustedes dicen ay pero por qué yo hice eso pero qué brutalidad que estaba pensando qué me pasó eso son revelaciones estamos en revelaciones todo se va a revelar y nosotros mismos se nos revela cosas de nosotros no sé si todavía ha salido mi página Facebook pero hace varios meses saqué un video de Coral Gables parte de mucho lujo aquí en Miami unos árboles divinos sin un solo pájaro y saqué un video mi nieta me puse a manejar le dije a mi nieta empieza a sacar video y lo pusimos con una música fuerte en mi Facebook y ayer leo que cuando en los años noventa y pico que los satélites que estaban para poder darte señal en tu celular cuando se incendieron ese día se enfermaron mucha gente los que son muy sensitive a lo que son radiaciones pero lo que más se dieron cuenta de lo que nos está pasando con las radiaciones fueron unas personas que tienen los pájaros que se les pega un mensajito lo que fue de pigeons carrier carrier pigeons y los pájaros se van y después vuelven ese día los pájaros no volvieron en todas partes del mundo no volvieron entonces ahora voy a sacar ese video de nuevo con ese pedazo de información de que la loca no está tan loca de que hay una razón porque esos pájaros no están y la información es las radiaciones ok pero mira algo va a pasar y tiene que pasar rápido porque el 5G nos va a sacar a todos no quiero ni ver a Venezuela pero vamos a ver a Venezuela Venezuela pero antes de ver a Venezuela voy a ver los comentarios después bueno es que no quiero ver a Venezuela ay Dios ok 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 Venezuela tiene una cosa rara aquí que creo que es donde estaba el portal aquí hay mucha y por aquí mucha tensión con fuego aquí hay un corazón no ni idea lo que significa eso en Venezuela hay un corazón grande que tiene que ver con el amor de las personas venezolanas por Venezuela y el dolor de lo que está pasando ahora y la incertidumbre me tienen que permitir un momentico mira si hay un ejemplo claro de que uno tiene que estar muy claro y enfocar en lo correcto Venezuela es el caso todo esto y más son fuerzas de afuera que quieren entrar usando la excusa del caos en Venezuela pero es que Venezuela ya está en un proceso de sanación pero las fuerzas de afuera pueden ahogar a Venezuela por eso el mantra de Puerto Rico es por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de que Puerto Rico sea la evolución de Puerto Rico sea protegido aquí si se enfoca en esto que viene de afuera en esta batalla o rabio o odio entre Venezuela y Colombia por los inmigrantes por lo que fuera si se enfoca en la peli en la peli en la política esto que se ha logrado ok se va a perder ¿cuál es el mantra? el mismo de siempre por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de que Venezuela sea próspera ok porque es que ya ya aquí hay una cosita no sé pero ya esas líneas que yo le pintaba rojo ya no están ok ese hueco entre Bolívar y Amazonas ya no está o sea se procesó lo negativo entonces si el enfoque las oraciones las deseos la visualización va a bloquear a todo esto o a que Maduro se vaya o que este otro o que no el enfoque tiene que ser lo que ustedes quieren que pase que no es que se vaya Maduro y que no entre el otro no es que los Estados Unidos invada para que no es que Venezuela sea próspero ¿qué quieren ustedes en su vida? con sus hijos con su marido con su mujer en vez con el tiqui tiqui de los detalles y miren que yo soy tiqui tiqui ok ¿qué quieren? porque esa realidad nos han dicho siempre ustedes la creen con la mente de ustedes con sus pensamientos donde ustedes ponen su energía eso no es enfocar en lo positivo e ignorar lo negativo eso todavía está aquí esto es aquí esto es lo que yo quiero y esa fuerza extra de tu cuerpo astral esos partículos astrales son los que crean la realidad lo dirigen hacia lo que ustedes quieren en Venezuela es que Venezuela sea próspero son tantos los jugadores aquí ¿quién van a respaldar ustedes? no van a respaldar ahora que la cuestión de Cuba ¿qué? si nunca logramos nada en Cuba no sigan ese ejemplo me parece Venezuela que sea próspero y si quieren ponerle la palabra ya al final pónganselo no defienden su atención acuérdense de todo lo que nosotros yo le comparto aquí con ustedes lo pueden usar para sus vidas y deben usarlo para lo que es su vida creo que voy a poner un día a la semana para reunirnos media hora una hora no tiene que estar el tiempo completo para hacer mantras juntos y la persona que venga que haga el mantra que quiera para su país o para un problema en particular pero para crear una vibra de crear lo que nosotros queremos recordándose de hacer el mantra que sea amplio el concepto no chiquitico para que después tú quieras esto pero resulta ser que tienes otro enemigo o problema por acá que ignoraste porque estaba tan enfocado en esto sino que sea una cosa así que si se logra porque tú lo lograste es porque le pusiste el enfoque necesario lo lograste y no fue una cosita aquí que después otra cosa fue y lo inundó dije la palabra correcta méxico interesante acuérdense que había una una rotura un portal pero como una llaga y los almas mayas estaban ahí desesperados nosotros lo cerramos ¿cómo puede ser esto tan fácil? bueno estamos con ilusiones estoy loca whatever sigo compartiendo ahí veo esos almas mayas y muchos almas de Costa Rica ¿por qué Costa Rica? no lo sé están ahí entrando en esa apertura buscando la sabiduría de los mayas para la transición entonces ahora estoy hablando con uno de ellos o ese quiere hablar conmigo voy a hablar con él y me está diciendo mira la invasión de los ETs de muchas galaxias ya ustedes saben que empezó hace 17 meses ok 17 meses a ver quien saca la cuenta y me dice ¿cuándo fue eso? y entran mucho más pero este maya me está diciendo tú puedes tener una vida buena aunque el planeta completo esté invadido de espíritus galácticos con malas intenciones aunque todos los demás humanos estén ahogados en la vibra de odio y de miedo tú puedes estar bien pero requiere un enfoque total en lo que es la tensión a a una vida satisfactoria ok este alma maya me está diciendo que no importa que todos que estén inundados de todos los planetas en todas las galaxias en todos los ITIS malos nos tiran para acá toda la gente aquí muriéndose de angustia y de miedo yo puedo estar bien pero yo tengo que tener un enfoque en una vida satisfactoria yo entiendo muy bien lo que significa eso yo tengo una misión fuerte lo estoy cumpliendo con ustedes pero yo no tengo una vida satisfactoria se me olvidó un componente el más grande que soy yo yo no quiero hacer esto sola ustedes me atienden aquí perfecto hacen sus mantras yo necesito un grupo una comunidad físico no solamente a través de esto yo no tengo una vida satisfactoria y lo que me está diciendo este alma maya es que yo necesito visualizar y tener la intención de una vida satisfactoria para poderlo lograr y teniendo eso no va a haber quien me tumbe a mí estoy hablando de mí como un ejemplo porque es que entiendo esto de una vida satisfactoria muchos de ustedes lo que quieren es sus papeles tener dinero eso no es una vida satisfactoria eso es lograr algo que ustedes no tienen que es un problema pero eso no es una vida satisfactoria búsquen a ver qué es estas palabras para ustedes mantengan su enfoque en eso no importa si están en un hueco negro pero mantengan su intención y su enfoque en eso sin saber lo que significa ya yo sé que para mí significa tener una comunidad de nuevo que yo la tenía antes una cantidad de gente que querían sacarme de la televisión una cantidad de gente celosa los grupos políticos sacala de ahí que no podemos que la gente conozca lo que ella sabe con machete me sacaron todo y no sé hasta qué punto yo también permití un poco no lo sé porque necesitaba tiempo para hacer el libro etcétera pero no importa yo necesito eso si no mi misión no sirve porque tiene que funcionar para mí también ustedes empiecen a hacerse las preguntas que están buscando ustedes que cuando lo logran todavía no van a tener una vida satisfactoria en Venezuela logran que salga maduro ok next y ahora que va a pasar eso no es satisfactorio me encanta me encanta déjame volver a él nely no voy a mirar a colombia si tú vas a mi youtube vas a encontrar un video sobre colombia en inglés de hace tiempo que te va a gustar y vas a decir ay ya sé porque francés no tiene que hablar de colombia ok ok voy a volver al chamán al dios azteca que fue lo que pasó hace 17 meses cuando fue eso alguien buscó 17 meses ok nadie tiene deseado sacar el calendario ok ahí fue donde entraron todos los empezaron a entrar de lleno los itis déjame ver que más dice el porque ustedes todos no empiecen a hacer el mantra que ustedes necesitan o por su país o por ustedes ok 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 Estoy hablando con el chamán. No tengo más información, pero sí me siento tranquila, lo cual es súper. Nelly, por favor, saque ese comentario. Ya le expliqué lo de que me lo tienes. Es el hueco de México, ¿no? El hueco de México está cerrado, María. Ok. Vamos a hacer cinco minutos de mantra juntos. No me esperaba las cosas que encontré hoy. Voy a hacer un pequeño review. En México, todo luce muy bien. Esto está cerrado, lo cerramos. Están los almas mayas con almas de Costa Rica. No sé por qué. Buscando sabiduría para podernos enseñar, para poder vivir en planeta Tierra junto con Itis, no tan bueno, de muchas galaxias, más las personas sufriendo mucho, los humanos sufriendo. ¿Cómo podemos tener una vida buena en ese ambiente? Dicen los mayas que lo podemos tener si enfocamos en una vida satisfactoria. Venezuela luce muy bien, pero hay fuerzas de afuera. Si se enfoca en esto, ok, las fuerzas de afuera que quieren entrar, usando el caos de, perdemos eso. ¿Florida? Ya. En Nicaragua encontraron oro, será petróleo y hay más hechizos, un problema. Costa Rica, súper bien. Ay, pero tengo que decirles algo. Guatemala tiene una sanación aquí, pero hay demasiada desconfianza en el mantra de eso. Puerto Rico tiene un problemote en la parte de la isla donde entró Huracán María, no sé cuál es. Y los Estados Unidos, no mire los Estados Unidos. Ah, sí, sí lo miren. Ok. Los mantras. Y vayan haciendo comentarios, por favor, de lo que ustedes sienten. Después de hacerle el mantra un ratico, pueden hacer el mantra por su país o pueden hacer el mantra para ustedes. Gracias. 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 de la Atlántida. de ascender que nos separamos de lo que se está está podrido y se está quemando etcétera que no sé quién me preguntó bueno pero es que mi primo y mi hermana mi mamá son gente que está dormida no tienen la conciencia evolucionada yo no me quiero ir a ascender a estar con dios y ellos aquí y yo le pregunté a los delfines porque la verdad que es triste que uno deja atrás los seres queridos los almas y los delfines dijeron que no que las familias casi siempre tienen la misma vibra y aunque haya uno o dos o varios que están fuera de la vida la fuerza del amor de la familia completa los lleva para que todas hagan el ascension procesos juntos porque estoy haciendo este cuento porque Atlántida la parte física se acabó con explosiones con agua con inundaciones y algunas historias la gente sobrevivieron algunos eran los arhuacos que están en Colombia y otros en distintas partes del mundo pocos pero algunos sobrevivieron pero se fueron muchas almas que no tuvieron que pasar por eso y no sé si eso va a ser el proceso que nos va a pasar a nosotros y lo que está pasando con el polo norte magnético me está me voy a poner que si esto fuera mirando el polo norte tienes un polo norte aquí pero tienes un polo norte magnético ese polo norte magnético se está moviendo 34 millas por año para acá yendo hacia la siberia que jesús tú tienes un cuerpo físico y tú tienes un cuerpo astral que es tu espíritu el que se queda vivo después que tu cuerpo físico muere pero ese cuerpo es magnético o sea cuerpo físico el planeta y el cuerpo magnético el planeta se están separando pero un paso así así 34 millas al año o sea los instrumentos que son los instrumentos que permiten que su gps funcione o sea su gps está basado en el polo norte magnético pero ya no está aquí está aquí entonces por eso es que los científicos eso lo han dicho el público porque la maquinaria que ellos tienen para registrar esto no está funcionando porque esto es una emergencia está pasando ahora mismo eso quiere y nosotros estamos alineados con el planeta que está alineado con el sol y al planeta no está alineado con el sol por todo con tsunami por los volcán bombas nucleares ya no estamos alineados con el sol el planeta no está alineado ni con el planeta mismo el cuerpo astral del planeta está yendo hacia la siberia y el cuerpo físico se queda aquí en el polo norte una separación fuerte hay otra gente que dicen que al final viene que va a haber una separación y vamos a terminar con dos planetas tierra y en uno de ellos la gente van a estar súper felices y en el otro van a estar en las imágenes del apocalipsis no sé qué es lo que va a pasar sé lo que está pasando ahora mismo el cuerpo astral de ustedes su espíritu tiene mucho más fuerza el humano siempre ha tenido la habilidad de crear su realidad aunque a veces sea demorado encarnaciones o docenas de años mi horóscopo dice que lo puedes crear en una semana yo no tengo por qué no creerle a mi horóscopo porque siempre he vigilado lo que he escrito he chequeado la vida de muchos de ustedes para ver si corresponde y corresponde entonces por qué no voy a creer lo que estoy escribiendo cuando corresponde con lo que han dicho los profetas o sea estamos en un momento y decir crítico no estamos en un momento divino pero necesitan saber lo que de verdad va a ser que su alma sea feliz no su cuenta de banco ni su mujer ni sus hijos sino su alma que quiere tu alma que necesita el mantra de la semana es por favor dios ayúdame con mi intención de que mi alma esté feliz hagan ese mantra están los horóscopos voy a ver qué comentarios tienen ustedes porque creo que lo que es ya la diagnosis ya terminamos y yo no puedo me han deteriorado tanto los ojos me están haciendo tantos hechizos en los ojos para ello no poder ver la gente política y se creen que no hay consecuencias para eso hay mucha gente haciendo muchas muchas cosas pero realmente sí ok 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 vuelvo al al alma maya y está en el piso y abrió un mapa y me está enseñando algo y un mapa de puerto rico que hay algo que se ha abierto en la tierra pero bueno eso lo miro después tengan buenas intenciones sobre lograr lo que estamos buscando en puerto rico que es los fondos y no cinco centavos para poder ir a enseñar los mantras de purificación y de intención teniendo que ver con purificar el estrés postraumático de huracán maría que es lo que podría tumbar el proceso de evolución de puerto rico que fue el proceso de anclar la era de oro en planeta tierra el primer lugar donde se ancló fue en puerto rico ok así que tengan buenas intenciones mantras para eso que sería divino para todos nosotros y voy una vez a la semana nos vamos a estar aquí una hora y voy a hacerlo tardesita para que ustedes puedan venir y ustedes entren y salen como les dan la gana y vamos a hacer los mantras juntos y ustedes deciden que mantras quieren hacer también voy a hacer un audio y el audio va a hacer creo que voy a usar mi voz repitiendo el mantra de aunque tenemos miedo me amo y me acepto por 20 minutos repetido y repetido y repetido el miedo es lo que nos controla a todos aunque no lo sepamos los espíritus lo saben bien y tener esa vibración que realmente es una purificación es una el mantra de purificación son aspiradoras tener esa aspiradora durante la noche o durante el día o donde hubo un trauma creo que va a ser muy muy bueno y se los voy a regalar no van a tener que pagar por eso creo que lo voy a mandar a hacer la semana que viene un un audio y ustedes lo pueden poner y después ustedes me dicen sus experiencias y para sus hijos y para sus baby que se despiertan a las 2 de la mañana para ustedes que se despiertan a las 2 de la mañana es posible que eso nos vaya a poder ayudar ok así que me voy a despedir de ustedes y le agradezco mucho y estoy contenta me comunico con los delfines con telepatía yo me iba al Miami Sea Query ya no tengo que ir hasta allá lo puedo hacer aquí y entonces yo le hacía una pregunta y ellos me contestaban adentro de mi cabeza y yo lo repetía en una grabadora y lo mandaba bien bonito por cierto que los delfines me dijeron de todas estas cosas que están pasando en el año cuento corto en el año 96 volví al Miami Sea Query porque hacía décadas que yo no me había conectado con los delfines en lo que es comunicación entre especies y fui y yo dije yo no sé si voy a poder hacer esto y me acuerdo que yo estaba cansada y había una barra de metal y puse mi cabeza así y pensé que pena me dar con los delfines que están encerrados aquí y oí en mi cabeza no a nosotros nos da pena contigo porque tú tienes menos libertad que nosotros me quedé así y dije eso y me di cuenta que me habían contestado lo que yo estaba pensando y ok entonces le hice una pregunta y le hice otra ellos solamente querían hablar sobre el final del mundo con catástrofes naturales y la gente me decían ay Francis nos enteramos que tú vas tú hablas con los delfines que bonito que dices y yo le decía mira dicen que el mundo se va a acabar con catástrofes naturales y la gente se quedaban así y ya no querían hablar conmigo pensaban que yo era súper negativa y eso era el mensaje y después le dije mira yo no quiero hablar más del final del mundo con catástrofes hablan de otra cosa y empezaron a hablar de sex y no paraban de hablar de sex y yo así no, no, pero tampoco quiero hablar de sex y entonces me dieron bueno, ¿y qué quieres hablar? entonces empecé a hacerle preguntas y ya se deterioró la comunicación porque yo no quería oír lo que ellos querían y escribí un libro sobre eso que creo que está en Amazon en español si no está en español está en inglés con las cosas que ellos me dijeron en el año 96-97 ok así que me voy a despedirte, ¿verdad? ok buenas noches bye y y y y